¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender, ya que el día de hoy les enseñaré a tocar Linda de Ver. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejarnos un comentario y un like para más contenido. Y ahora sí, ¡vamos a darle! Bueno amigos, la canción comienza de la siguiente manera. Bueno amigos, para comenzar esta canción vamos a utilizar un capo en el tercer traste. Y los acordes que normalmente vamos a utilizar van a ser los siguientes. Un Do. De ahí vamos a utilizar un Mi menor. Pero chequen bien, no vamos a quitar el dedo índice del acorde de Do, que está colocado en la segunda cuerda del traste 1. De ahí vamos a pasar un La menor. Nada más bajamos el dedo de en medio y el anular. Y de ahí vamos a hacer un Sol. Pero lo vamos a hacer de esta manera. Igual, sin quitar el dedo índice, vamos a colocar el dedo de en medio en la cuerda 5 del traste 2 y el dedo anular en la cuerda 6 del traste 3. Y volvemos a caer en Do. El arpegio, sencillísimo. Se escucha muy rápido en la canción, pero créanme que está fácil. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Sería tocar el bajeo del acorde de Do. Quinta cuerda. De ahí con el dedo índice y de en medio vamos a jalar la tercera y segunda cuerda. Estas dos cuerdas las vamos a jalar en toda la canción. Lo único que va a variar son los bajeos. Entonces sería quinta, jalamos tercera y segunda. De ahí tocamos cuarta. Jalamos tercera y segunda. Cambiamos a Mi. Igual, otra vez. Quinta, cuarta. Cambiamos a La menor. Quinta, cuarta. Lo único que va a cambiar un poco es en el acorde de Sol. Ahí va a ser sexta y cuarta. Pero de ahí va a ser quinta y cuarta. En la segunda vuelta quedamos en el intro para comenzar ya en la primera estrofa. Cuando llegamos a Sol vamos a dar un rasgueo hacia abajo. Para las primeras estrofas seguiremos utilizando esos acordes. Pero ya al final de la estrofa vamos a utilizar un Fa. Y vuelve a comenzar. Eso es todo amigos. Vamos con la demostración de las primeras estrofas y el intro. Y suena así. Hoy desperté con la intención de invitarte a caminar Con un buen café, un pequeño teo, lo que quieras tomar Yo lo único que quiero es platicarme Siento bien contigo y quiero que tú te sientas igual Te contagiaré mi forma de ser y veremos sin parar Ahora amigos vamos con la única parte de la canción que es diferente a lo que les acabo de mostrar Que es después del primer coro vamos a pasar a un Fa Un Sol Un Sol Un La menor Do Fa Sol La menor Y Do Y terminamos en Do Y ya pasamos a la parte final que dice Hoy luz es tan Linda Vamos con la demostración de esa parte de la canción y suena así Bueno amigos aquí terminamos el tutorial La canción está muy padre Créanme que vale la pena aprendérsela aunque al principio les cueste Lo único complicado que tal vez tiene esta canción es el rasgueo Pero pues con algo de práctica se la van a aprender muy rápido Nos vemos en un siguiente tutorial y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!